Estamos recondicionando lo que sé, las piletas, los quinchos que tenemos que estar pintando, recondicionando parrilla y los contornos de la pileta para dejarlos ya en actividad próximamente al predio. Acá funciona todo el año, todo el año las personas se pueden acercar, ¿cómo es el funcionamiento de este espacio? Sí, 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 acá se puede venir todo el año porque tenemos gimnasio, un salón de aeróbic, tenemos sala médica con el doctor Verdú, acá se vienen a atender alrededor de 10, 15 personas diarias y tenemos actividad de las 8 de la mañana hasta las 9 de la noche en plena actividad. ¿Hay un precio para ingresar? Sí, hay un precio, el familiar hasta 4 personas es de 800 pesos, el familiar diario es de 400, el individual de 300 y el individual por persona 150 pesos. ¿Eso para disfrutar del sector de piletas o de todo el predio? De todo el predio. También nos acompaña quien es el director de las colonias municipales, Antonio Moneta, con él vamos a conocer los requisitos, qué deben tener en cuenta los papás y a partir de cuándo se inician las inscripciones. Buen día. Buenos días. Bueno, las inscripciones se inician el día 5 de diciembre y en todos los lugares donde están las colonias municipales, que son 9 lugares. Los requisitos para chicos de 6 a 12 años, deberán llenar una pequeña ficha médica en donde contarán si tiene algún problema el chico, no lo tiene. Y bueno, después acompañados por... Gracias.